¿Cuál es el tema de la agricultura y la energía renovable? Puerto Rico no está ajeno de esta situación. Nosotros no cultivamos biocombustibles, pero sí estamos teniendo problemas con el desarrollo de las energías renovables en tierras agrícolas, en el área sur de Puerto Rico. Y vimos la oportunidad para abordar este tema, examinarlo, discutirlo y compartir con nuestros lectores estos hallazgos que nos parecen sumamente trascendentales en los momentos que se está hablando sobre seguridad alimentaria y posibles problemas próximamente relacionados con ello. El viaje y la investigación en términos fotográficos del tema del uso de los terrenos para proyectos de energía alternativos, como se le llama, Pues fue impactante en el sentido de que aunque uno ha leído y sabe sobre la ubicación, por ejemplo en este caso de los molinos, en terrenos agrícolas no es lo mismo leer sobre el tema que verlo, que estar ahí físicamente, estar presente. Básicamente lo más que me impactó de la investigación fue cuando vimos en documentos que le envía a Odalis, la editora, que en Estados Unidos, una investigación que hubo, determinó que Estados Unidos gasta más dinero en alimentar carros que alimentar personas. Yo creo que lo más impresionante para mí en esta investigación fue el hecho de descubrir que la autoridad de tierra había regalado miles de cuerdas de terreno agrícola y los destinó a proyectos de energía renovable. A mí me impactó muchísimo conocer el verdadero valor agrícola de estas tierras. Por ejemplo, las fincas en Santa Isabel donde están instalados los molinos de viento pertenecían a un reducido grupo de mejores tierras para el cultivo alrededor del mundo y estas tierras ya perdieron ese valor totalmente. Esta es mi primera vez participando para Diálogo Impreso. Yo visité el Centro para Energía Renovable y Sustentabilidad, adscrito al Programa de Ciencias Ambientales. Ahí tuve la oportunidad de conversar con el profesor Herbay, quien está trabajando con la conversión de algas marinas, biomasa de algas, a biocombustibles de segunda generación. Para esta nueva edición de diálogo queríamos incorporar adrenalina con el tema deportada y encontramos que los deportes de NASCAR y Fórmula 1 utilizaban de combustible el etanol, que es un químico que proviene de las cosechas principalmente de maíz. Estuve de visita en la Escuela Especializada Agroecológica Laura Mercado en el pueblo de San Germán. Estuve investigando las iniciativas de los jóvenes en la agroecología y en la siembra y en los huertos caseros. Estas personas tienen un currículo especializado en la agricultura y el desarrollo de la misma en los jóvenes. La investigué porque me parece una iniciativa muy propia, muy necesaria en estos tiempos y creo que son iniciativas que hay que apoyarse. Esta es la primera vez que trabajo para la versión impresa de diálogos. En mi caso tuve que investigar sobre el tema de los biocombustibles en Puerto Rico y a mí me tocó visitar el Centro Energético de Puerto Rico o el Puerto Rico Energy Center y conversé con su director, Amador y Malavés, quien estuvo contándome cómo ellos allí en el centro están trabajando el tema de los biocombustibles, en su caso con las algas, convirtiendo las algas a biocombustibles. En esta edición de Diálogo Verde tuvimos cerca de 8 estudiantes. Hubo estudiantes que colaboraron en el tema de portada directamente y hubo otros estudiantes que trabajaron en lo que yo llamo temas satélites, que son los temas que le dan apoyo al reportaje principal. La experiencia fue excelente. Los estudiantes demostraron una madurez profesional y son un dominio en las destrezas de redacción y de investigación y para mí fue una experiencia muy satisfactoria. Gracias. Gracias. Gracias.